Esto es Gigantes Marinos La primera exhibición interactiva del norte que busca crear conciencia y sensibilizar a los visitantes sobre el cuidado del medio ambiente Los invito a visitar nuestra exposición Gigantes Marinos Son siete estaciones donde cada animal marino es el protagonista Estamos hasta el 5 de agosto de horario de 11 a 6 de la tarde Los invitamos para que nos acompañen y aprendan a conocer esos hermosos animalitos que están debajo del mar y cuidemos nuestras aguas Especies como la ballena jorobada, el pulpo, la foca, el pingüino, la tortuga, el tiburón, el delfín y la medusa Hacen parte de esta exposición que con movimientos, sonidos y luces cautivan la mirada de los espectadores Toda la exposición me ha parecido bien interesante Ya que posibilita a los estudiantes y a los padres de familia sensibilizarse sobre la necesidad de cuidar y proteger nuestro medio ambiente Con siete estaciones animatrónicas, los visitantes podrán apreciar la belleza marina Aprender sobre la vida de estos animales que aunque resulta a veces misteriosa, no deja de sorprenderlos Aprenderlos 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 Gracias por ver el video.